En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Dios del Universo, Creador del Cielo y de la Tierra, haz un milagro en mi vida. Señor, Dios del Universo, Creador del Cielo y de la Tierra, haz un milagro en mi vida. Estoy aquí, en este día, y expongo mi petición ante ti. Estoy aquí, en este día, y expongo mi petición ante ti. Con la certeza de que tú obras el milagro. Con la certeza de que tú obras el milagro. Ahora siento tu presencia. Ahora siento tu presencia. Ahora siento tu presencia. Te doy gracias por tu amor incondicional. Te doy gracias por tu amor incondicional. Te doy gracias por tu amor incondicional. Me provees de tu fuente infinita y se materializa en mi vida el milagro. Me provees de tu fuente infinita y se materializa en mi vida el milagro. Me provees de tu fuente infinita y se materializa en mi vida el milagro. Tengo paz. Sé que tu provisión y mi prosperidad están aseguradas. Soy tu creación y sé que tú, como Padre amoroso, escuchas mis necesidades. Soy tu creación y sé que tú, como Padre amoroso, escuchas mis necesidades. Pongo todos mis sueños y mis anhelos en tus manos. Sé que mi petición ha llegado a tu presencia como un perfume agradable. Sé que mi petición ha llegado a tu presencia como un perfume agradable. Siento el milagro materializarse en mi vida. Y sé que el milagro ya ocurrió. Y sé que el milagro ya ocurrió. Y sé que el milagro ya ocurrió. Te doy gracias, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparte esta oración con alguna persona que creas que necesita un milagro en su vida. No olvides hacer la oración durante los 21 días. Seguro llegará ese milagro que estás buscando. Que Dios te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a Yo Creo en Dios. Gracias. 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 Gracias.